El Magia de Fuego El Magia de Fuego Porque lo vamos a matar Vale Si tú lo dices Vale, adiós Bueno, vamos a entrar dentro Que aquí supuestamente estará todo el mundo Bueno, están todos en el santuario Pero aquí está el alcalde Gilles ha desplomado Me dice que sufre una pesadilla Asimilar a las otras Vale, aquí tenemos la séptima Me ya entró en el sueño de Gilles Pero parece que no pasó nada Muy bien ¿Esta quién es? Sabía que Gilles tenía escrito Es un trágico destino Pero Me está partiendo el corazón Esto que es una vasija No me des vida, hombre Bueno, vamos a entrar en el Bueno, si me dejan, claro A ver, vamos a ver Esto siempre es un altar Para rezar Gilles Gilles no dice nada Te lo suplico, Alunda Por favor Entra en la pesadilla De mi hermano Me ya dice que es demasiado tarde Para hacer algo Pero quiero que lo Intentes No puedo dejarle Morir Así Sé que no tienes motivo Para ayudarle Después de toda la barbaridad Es que hablo de ti Claro que sí Siento con el corazón Y perdónale Mi última esperanza La única que tengo Tratarás de salvarla Sí Sí, claro que sí Los deuses te bendigan Por tu esfuerzo Vale, a ver, ahora Ten cuidado, Alunda Los sabemos Lo de la ley La muerte Sí, ya sabemos Que puede morir ¿Estás listo para entrar En la pesadilla de Gilles, Alunda? Sí Vamos adentro Venga Concentración Pesadilla O sueño De Gilles Este buen muchacho Que nos ha puesto verdes Nos ha criticado Y nos ha machacado Durante toda la aventura Sueño de Gilles Vale Hostia Gritaco Bueno, aquí tenemos Unas piedras Que no podemos hacer Nada con ellas Aquí tenemos plantitas Muchas plantitas Eh, dinerito Muy bueno Esto que es Vale, eso no hace nada De momento Aquí vamos a hacer La poda General Uf Un poco de palo esto Venga, para adentro Vamos a ver Que nos encontramos En este sueño Bueno, esta pesadilla Bueno, esto sí que parece Una pesadilla Vale, tenemos una puerta Por ahí Por aquí podemos bajar Ok ¿Eso es un fantasma? Si, es un fantasma Eh, espérate Que no me la vais a dar Pues sí Me la van a dar Bueno Voy a entrar en aquella puerta Voy a pasar de esto De momento Vamos a pasar de ello Y vamos a entrar En esta puertecita A ver que hay Vamos al norte Venga, adentro Joder, se ha cerrado Se ha cerrado la puerta Y esos pinchos Ah, vale, vale Vaya yo con la pincho este Pero bueno Estos enemigos No son Igual para nosotros No me des No me des Son los rojos estos O Slag A ver A ver A ver Me da La medida Se abre la puerta No Salen estos Bichos de barro Ah, no Estos enemigos de barro Estos enemigos Para por qué más Tienen minas Eh, esto muere, no Qué brilletazo Vamos a corregarnos Hostia, son duros Son duros, duros La piranmina Van cayendo Hostia, hostia Un par 4 Un par 4 Esto para mí Y esto para ti Vale, vale, vale Tranquilos ¿Qué pasa? Joder, ¿y esto de dónde? ¿Qué piensas salir? Ahí va Eh, eh, eh Hay un fantasma Joder Necesito mi espada Eh, ahora Ahí, uno menos Este se... No, no, no se ha librado Venga Bueno, he visto que lo va a hacer Matar aquí a la peña esta Vale, toma por culo Hostia Hostia Hostia, como corre Me cago en La leche, el cofre ¿Es un cofre troll? ¿Es un cofre troll? Bajo Pero tiempo Y interruptor Vamos a darle Vale, sale la puerta Pues vaya, ¿no? A ver aquí abajo Si tenemos algo que hacer Aunque al principio Al principio Al principio Había algo Había una Un cubito sospechoso Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me da un poco de vida Un poco de salud Salud Y me grito también Pero salud Sobre todo salud Mira, mira Se ha quitado el cubito Que había ahí Bueno, pues dinerito Aquí está, ¿veis? Aquí estaba el cubito Vamos a tirarnos Flechas Mierda Mierda Que no se mueve Y se rompe Y porque aquí puedo saltar Aquí, ¿no? En esta es de arriba, ¿no? Ah, vale, vale, vale Venga Pues entonces Vamos a salir Volvemos a entrar Vamos a darle Bien Bien Vale Vale Se ha escuchado algo Bien Vida, vida Vamos a ver que hemos abierto Por ahí Pues tiene que ser abajo Bajando por aquí Bueno Coño Oiga Esto ha cambiado Coño No sé si lo empuja bien Pero Lo hemos empujado ahí No sé si lo he hecho bien Pero A ver Por aquí Hostia No, no, no No puedo Ah, pues si puedo Sí Me he caído Me he caído ¿Dónde estoy? ¿Dónde leches estoy? Hostia Hombre, ya que estoy aquí Me parece que estoy a tope, ¿no? Pues me voy a comer una Y cojo Y cojo esta Rápido, rápido Y me da A ver que me voy a quitar Las florecitas Esto que le eches es ¿Otra? Joder Pues vaya Me quito una para Me como una Y nos cogemos la otra Vale Ya tenemos nueve Otra vez Que me las voy a quitar Porque no quiero cagarla Con los controles Hostia, tío Pero si no Esto que le eches es Por ahí arriba No creo que llegue Y por aquí ¿Qué había? Por aquí Nada No hay nada Claro Es que va a haber Nada Y por aquí Y por aquí Un poquito Un poquito de vida Un poquito de vida Por favor O vida Y dinerito Muy bien Venos mal Ya está dado el interruptor Ah, vale Vale Si está dado el interruptor Estoy un poco Embobado A ver Entonces tenemos que ir Por aquí Por aquí Y si esto lo empujo para allá Aquí tenemos un bicho Que le voy a dar materiales A ver Cogemos esto Lo voy a tirar para allá Porque no hay otra opción Y aquí tampoco hay otra Allí no voy a llegar Ni de coña Allí tampoco llego Ahí tampoco voy a llegar Así que vamos a salir Por aquí mismo Volvemos a bajar Para abajo Venga Y ahora sí Lo vamos a tirar para arriba Ya que hemos mirado ahí Y no hay nada Aquí no hay dinero No hay nada Por aquí Aquí tenemos una puerta A ver Da la cara Si es que tienes cara Vale, tenemos una puerta ahí Pues no sé qué habrá allí Vale, vale, vale Allí podemos hacer algo Pero de momento Vamos a entrar aquí Vamos a bajar abajo Claro, no vas a bajar para arriba Vamos a ver Pichos Mira dónde estamos Si estamos en la parte De abajo O sea que tenemos que entrar Por la puerta de la derecha Esas vidas Yo no las quiero O sea que tenemos que entrar Por allí A ver el pesado Por aquí Y ahora esta la tengo un poco para arriba Muy bien Sí señor Vamos bien Vamos bien Esto para mí Esto para mí Para mí ¿Puedo comprar esta piedra? No Tampoco Pues A ver Vamos a ver por aquí Onda, mira, mira, mira Para salvar la partida Perfecto Voy a salvarla Porque ya sabéis que si muero Me va a tocar empezar desde el principio Desde el último punto he salvado Y como no quiero que pase eso Vamos a salvarla Y a tener un poquito de paciencia Venga Se ha mirado la tarjeta de memoria Venga, hombre La salvación de Giles Muy bien Esa es la salvación Soy yo Venga Guardando el cuento feliz Venga Vale, estamos a tope de todo Tenemos salvada la partida Muy importante Por lo menos si fallecemos Esto no nos vale de nada Vamos a ir por aquí Por aquí Por ahí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, tío? A ver, por aquí A ver A ver Que ya estamos Pues no sé Para qué he tirado Se para allá Y... Y este también Eh... Eh... Ah, tiene que haberme subido aquí Vale, 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 vale Otra hierba Si ya tengo Miles De hierbas A ver Entonces Vamos a coger Ese cofre Con la musiquita del demonio Vamos a coger el cofre Otra Bueno, ya sabemos Que tenemos aquí Dos Pues no Entonces Me tengo que tirar Por aquí abajo ¿Sí? Vamos a tirarnos Eh, eh, eh Pinchas Si paso corriendo ¿Qué pasará? ¡Olé! ¡Olé! Vale Pues vamos a hablarle aquí No me fíe ni un pelo Vale Teletransporte Vamos a teletransportarnos A ver ¿Dónde? Al principio Al principio Como es Vamos a tirarnos Por aquí Hostia Que puta locura ¿No? ¡Olé! Otro teletransportador Y nos deja en el principio Amigo Joder Vale Eh Tiene que haberle dado a este Qué canaria Hostia Tiene que haberle dado a este Tiene que haber dado por tiempo Macho Ahora me toca Me toca Joderme Y aguantarme No llega Bueno Pues nada Pedrada en la cabeza Venga Nos colamos por aquí ¿Y si yo tiro una bomba? No 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 Vale Vamos a hacerlo así Aunque puedo tirar por aquí ¿Eso va por tiempo? Hostia Que locura Más rara ¿No? Me voy a tirar por aquí A ver dónde vamos Hostia Hostia Que se parece a bichos Venga Bueno 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 Como me parte Néstor Me acaba de quedar seco Vale Nos metemos por aquí Joder Otra vez al principio Hostia 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 Es que no veo La palanca aquella Si está bien o no A ver Vamos por aquí A ver Vamos a cotillar No Por arriba Otra palanca Otra palanca Que cabrones Y esto tengo que llegar A dónde Flipa ¿Eh? Vale Y se rompe Tío No Hostia Controles Que troll A ver Me tengo que tirar por aquí Muy bien Vida Vida Me están diciendo En serio Que Ahí Vale Para abajo Vale Estamos aquí Esto tiene que ser Una llave ¿No? ¿Qué es esto? Otra hierba Bueno pues esta Si que me voy a comer una Porque no quiero cagarla Y ver el cofrecito Ir a por él ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que todo eso era para Para una hierba? Bueno 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 Ah Mira 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 Se ha abierto aquí arriba algo Aquí se ha abierto esto Joder 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 Eh Eh Fantasmitas Se ha librado Venga Vamos Y tu primo Tu primo va a dar a guerra ¿No? ¿Dónde está tío? Pero te lo pierdo Vale Venga Vamos por aquí Joder Interruptores Ah Tengo que darle a este Tengo que darle a este ¿Sí? Hostia ¿Ahora qué? ¿Y ahora cuál? ¿Y ahora dónde se ha encendido el otro tío? Mira A ver A ver cuál es El de arriba Va por tiempo Claro Va por tiempo Claro que sí Y cada vez hay menos tiempo Parece Vale A ver Vale Por aquí Este Ahora el de arriba Ahora yo a este de aquí Y ahora el último Mordido de Dios Vale Bueno Pues nada Vamos a Bueno Ya los tengo todos dados Todos los interruptores Se ha abierto por aquí la puertecita Que nos lleva al principio Y esto nos lleva A un teletransportador Que se ha activado aquí Vamos a ver dónde nos lleva No es difícil lo que pasa Que es Un poquito pesado así Coño Ah, vale, vale, vale La puerta Pero se ha cerrado ¿Se ha cerrado la puerta? ¿Eso también se ha cerrado? No Aquí no había nada Vamos a salir Por aquí ¿Qué nos ha quedado? Pues ya ¿Dónde vamos? Hay que rendirle Bueno Vamos a entrar otra vez Vale Y por aquí no llego No llego Ni de coña Pues eso Uy 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 Claro Se me ha cerrado la puerta Tío Bueno Vamos a volver a salir otra vez Y volvemos a entrar Antes que hagamos el Indiana Jones Hay que pasar por detrás De estas caras Para que no nos pillen Y ahora está abierto No me fíe ni un pelo eso ¿Y ahora qué? Hostia Este juego es muy Y no pasa nada ¿Y entonces ¿Para qué vengo a ir aquí? Hay que colocar algo aquí Hay que colocar algo A ver qué tenemos que colocar Voy a pasar por aquí arriba No Voy a ir por aquí arriba Por donde las Bolitas Vale La que me ha dado un da igual Paso el tirón Ah Mira la piedrecita Que tenemos que colocar Y hay cuatro luces Vale Ahí también tenemos que colocar otra ¿Y esto qué? Ah vale Una No No Ah vale Vale Queda por tiempo Esta no es Va a ser esta Vamos a probar con esta No Pues es entonces Al revés El tema es putear a lundra Todo lo que pueden Así ¿no? Muy bien No hay que coger esto Hay que coger esto A ver Lo podemos colocar Vale Hostia Que susto Bien Venga Ah no se levanta Ahora Pero que cachondeo es este Tío Yo quería colocarla ahí Bueno bueno Entonces Si me la llevo Puedo llevarlo No No me la puedo llevar Ah otra vez Joder Ya no me acuerdo No se que cual es Ah vale vale Que no me salta el muñeco Menos mal No hace falta Llegar a tupe Para darles Un pillote Venga Cogemos esto O sea Hay que pasar A todas cañas Si 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 Hay que pasar A toda velocidad Bueno Pues nada Vamos a hacerlo otra vez Venga Venga Que pasan A toda caña Venga Caerá bonita Muy bien Cogemos esto Lo voy a tirar aquí Lo voy a coger esto Y no nos da nada Muy bien Vale Hostia Porque Va por tiempo En serio En serio Va por tiempo Vaya jodiendo Pues ya está He pasado corriendo Y listo Bien Vale Colocamos la primera Y Nos cae Hostia Venga ya Tío A ver si pica Alguien Con el Ya Hostia Quiere que me la va O sea Aquí hay una Una palanquita Escondida Vale Una hierba Llevas demasiado Voy a comerme una Venga Cogemos esta A ver Que tenemos aquí Otra Joder Come como otra Y cojo esta Venga A ver Tenemos una palanquita Ahí Que va por tiempo Vale Que será Para abrir eso Así que Nos vamos a colocar A bombas Ábrete Bien Bien El transportador Hostia Mira donde nos han dejado Tío Al principio Al principio Nos han dejado Y aquí Tengo que venir con la Con la piedra Con la piedra Esa que me falta Que la hemos visto Al caer Venga baja La hemos visto Caer Por la otra Y la otra Estaba aquí arriba Tío Entonces ¿Para qué me dejan Allá abajo Deja tocar Hacerlo otra vez Y Bueno Pues ya Os lo enseño Cómo lo he hecho Que no es difícil Simplemente Hay que pasar corriendo Y ya está No hay que esperar mucho No os paréis Como yo Que yo esperaba Ahí como un Condenado Ya está Muy fácil Ah Mira Esta piedra Me la puedo llevar Me he vuelto a equivocar Abre Abre Bueno Ya sabemos El camino que hay que seguir Es por aquí arriba Claro No me ha dejado Perdón Me ha andado Y aparecen más A ver Si esto está No está abierto Joder Me va a tocar Hacer esto Cada vez que A ver Me tengo que tirar A ver Vale Ahora podemos pasar Me tengo que tirar A la izquierda Izquierda Bien Aquí estamos Hostia Hostia No sé si llegaré ¿Qué hay aquí? Vamos Un alcohol Mira Espero que llegue Con la piedra No estoy seguro Si voy a llegar Vale Hemos llegado No me des No me des No me des No me des Lo que me ha costado Bien Vale Me voy a quitar de aquí Vale Uno menos Aquí está Tres cierto Pues vas a dormir Ahora Tú también vas a dormir A esta la vamos a cargar Hostia Otra piedra Me quita Tío ¿Y dónde saco Otra piedra? A ver Veo la que mata a estos A ver Y me da Muy bien Pues esto Es que se emociona A lo menos Este puntito de salud Este también se emociona A ver más Pues ya los tenía Los dos Muy bien Y uno ¿Qué pasa? Vale Vale Para abajo otra vez ¿Había una puerta Y una entrada? Había una entrada ahí ¿Me caguin? Vale Voy a meter por esta puerta Se ha perdido El puntito de vida Hostia No sé si meterme A ver ¿Dónde vamos a parar? Hostia Al principio Tío Bueno gente Pues vamos a quedar aquí Este episodio de Alundra Este episodio En el sueño La pesadilla De Guinness Que me está tocando Un poquito la moral Voy a salvar la partidita ahí Y yo voy a continuar grabando Así que gente Dale like Favoritos Comentar Suscribiros Compartir Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo episodio De Alundra Gracias Y adiós